...provincia, le damos la bienvenida a todos ustedes, es algo inédito comenzar a hacer rugby en el Valle del Erma, van a tener todo el apoyo de la Unión de Rugby de Salta, del gobierno de la provincia, y en Salta tenemos el apoyo del Intendente Miguel Iza, ojalá que los intendentes del Valle se copen con esta disciplina y colaboren con los clubes que se están formando. Bueno, hoy tenemos no solo la buena noticia del Intercolegial, que pasó a ser el Intercolegial más grande de la historia del rugby de la provincia, esta es su segunda edición, y vamos a tratar que se siga haciendo en los años venideros, sino que también tenemos la buena noticia del Centro de Capacitación, que lo hacemos como prueba piloto acá en el carril, y que si funciona bien, lo vamos a tratar de replicar en toda la provincia, no solo en el Valle del Erma, sino en la capital y en el norte de la provincia. Con eso estamos convencidos de que los chicos, que todos ustedes, van a tener un lugar, una luz a la noche, a dónde juntarse, a dónde hablar de rugby, a dónde ir con sus amigos, a dónde planificar las cosas del deporte y las cosas de los amigos, las salidas, alejándolos de todos los flagelos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Así que ese es el principal objetivo que nos pusimos en la Unión de Rugby de Salta, hacer crecer nuestro deporte. Bueno, les pido que disfruten, que se diviertan, y que este Intercolegial, termina en Intercolegial, y hemos tomado una decisión en el seno del Consejo de la Unión de Rugby de Salta, que gracias al gobernador, que se hizo cargo del seguro, del fondo solidario que exige la Unión Argentina, el rugby, por lo que ustedes van a quedar con un seguro hasta el 30 de abril del año que viene, vamos a alargar un campeonato que van a jugar cada 15 días en el Valle del Erma. La idea es fortalecer los clubes del Valle del Erma. Así que esto no es una golondrina que pasa en el Intercolegial y desaparece. Así que vamos a fortalecerlos y les vamos a generar la competencia y todo el apoyo en capacitación e implementos para que ustedes puedan seguir jugando a esta hermosa disciplina, a este hermoso deporte, que es un estilo de vida más que un deporte. Así que muchas gracias, diviértanse y disfruten. Hace uso de la palabra el señor Intendente.